Música Te aguita y te enreda, pecadora, después que te abraza, te devora, no se puede querer a la caína, no se puede creer en la caína. Música Tú crees que la tienes controlada, pero tú sin ella, eres nada, no se puede querer a la caína, no se puede creer en la caína. Música No se puede creer en la caína. Música No se puede creer en la caína. Música Fumando tu base con demencia, y viviendo a morir. Música No se puede creer en la caína. Música Música No se puede creer en la caína. Música 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 Música